Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez te daré algunos consejos básicos para que puedas cuidar o mantener un pez de agua salada o un pez marino y bueno pues vamos con el video Y bueno chicos los peces de agua salada también conocidos como peces marinos precisan de un cuidado diferente al que reciben los de agua dulce Ahora te voy a dar los 8 tips para que puedas tener un pez de agua salada y te recuerdo que son tips bastante básicos así que no esperes nada del otro mundo Lo primero es que debemos de controlar el nivel de sal para que los peces de agua salada vivan cómodamente en el acuario que tenemos en casa el nivel de sal tiene que ser entre 1020 a 1023 para que no les afecte negativamente Estos son los estándares más comunes que podemos tener en cuanto a la salinidad en nuestro acuario y esto pues se hace con un test que venden para medir la salinidad en el acuario La siguiente es que debemos de vigilar la compatibilidad entre peces Aunque por lo más general los peces marinos son compatibles entre ellos existen algunas especies que no podemos poner juntas pues son muy territoriales o tienden a molestar a otras especies en concreto La siguiente es pensar a la hora de comprar el acuario Cuando compres el acuario debemos de pensar bien la cantidad de peces que vamos a meter en su interior Debemos de pensar que cada pez necesitará por lo menos 10 galones de agua Quizás un poco más si es una especie grande Así que teniendo en cuenta esto podemos hacernos una idea de cuán grande será nuestro acuario La siguiente es darles de comer a todos por igual Es muy probable que si mezclas peces más rápidos con otros que son más lentos No puedan comer todos por igual Así que intenta que todos los peces coman Porque si no se morirán muy rápido El siguiente es usar luz natural Debemos intentar que nuestro acuario esté situado en un rincón de la casa donde el sol le dé indirectamente para que los peces se sientan dentro de su hábitat Debemos de regular la temperatura Los peces de agua salada tienden que vivir en aguas que ronden entre una temperatura de 15 a 27 grados De modo que tendremos que introducir un termostato para controlar el agua y que se mantenga en la temperatura ideal La siguiente es el cuidado y mantenimiento del acuario Debemos hacer cambios de por lo menos 40% del agua del estanque por una nueva También podemos limpiar los cristales con imanes que venden comerciales para que tengamos lo más limpio posible nuestro acuario La siguiente es cuidar el entorno Cuando recreemos un entorno para nuestros peces en el fondo de la pecera tendremos que intentar que sea lo más natural posible para que no se sientan extraños o poniendo plantas naturales o artificiales de coral Para que se sientan más cómodos debemos de proporcionarles el hábitat más natural posible Ahora te mencionaré algunos peces de agua salada que son recomendados para un acuario La primera son las damicelas los molis los pez payaso los plenios los pez cirujano los pez ballesta los pez león y los pez ángel y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar este video espero que te haya gustado te invito a que suba un buen like y a que te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido adiós las la Gracias por ver el video.